Y el mundo entero tiene los ojos puestos en Medio Oriente, también réplicas en todo el mundo respecto a las protestas que se están dando. Por ejemplo, lo que vamos a ver en imágenes es India, ahí en donde una marcha en apoyo a Palestina se ha producido con muchísima gente en la calle, banderas, pancartas, frases, cientos de indios se manifestaron este martes para apoyar al pueblo palestino en la ciudad oriental de Chennai, esto es en India. Durante la protesta convocada por la organización musulmana Iqiya Muslim Unetra Kazagam, mostraron su rechazo a la injerencia estadounidense en el conflicto de Israel y Hamas, llevando máscaras del presidente Biden, con cuernos y colmillos, comparándole con un demonio. Ahí podemos ver esta marcha en India y también este repudio ante la situación de Medio Oriente. ¡Gracias! ¡Gracias!